Huasco Televisión, Canal 24, IPTR Noticias, San Pallenar, presenta Informe Prensa, las noticias de la provincia. Ministro de Cultura, Ernesto Tone Ramírez, visita la comuna de Freirina para realizar la inauguración formal del nuevo bibliomóvil adquirido por la ilustre municipalidad de dicha ciudad, a través de la Biblioteca Pública Homero Calleja Zamora. Este bibliomóvil consiste en un furgón totalmente equipado que será utilizado como biblioteca móvil respecto al programa de fomento de la lectura, según el proyecto de Biblioteca Móvil para Freirina Rural, sus pobladores y sus calles. Bueno, es un proyecto yo creo que para la comunidad extraordinaria, poder descentralizar y deslocalizar a través de algo tan maravilloso como el libro, que está dentro además de las políticas públicas de nuestro gobierno, yo creo que es un anhelo de hace mucho tiempo de la comunidad, pero también es parte de la iniciativa en conjunto que hace el gobierno con un municipio, como el caso de Freirina, en donde el tema del acceso a estos bienes de manera participativa, de manera directa, es fundamental. Así que la verdad estar hoy acá inaugurando este bibliomóvil, yo creo que es una gran noticia, no una pequeña noticia, es una gran noticia a nivel nacional, y va a cumplir hoy en día un papel fundamental, que no es solamente entregar libros, sino también es tener la posibilidad de trabajar en la formación, de la entrega, trabajar con un segmento de la población que no se trabaja mucho, que es la tercera edad, y que tiene mucho tiempo y muchas necesidades que no están cubiertas, y que a veces tiene muchos problemas para poder movilizarse. Por lo tanto, de lleno es parte del plan nacional de la lectura y del fomento a la lectura, y yo creo que a través de estos instrumentos vamos a lograr llegar a las metas que nos hemos trazado para el 2020, que tiene que ver en cómo somos capaces que toda nuestra ciudadanía pueda tener un acercamiento cada vez más directo y más también dinámico con el mundo maravilloso de los libros. ¿Una invitación que se invita a replicar en otras localidades apartadas? O sea, si uno se pone a ver la inversión que significa esto, y la repercusión social, cultural, artístico, de transformación, que puede significar esto para la ciudadanía, los jóvenes, la tercera edad, obviamente esto es parte de la transformación social que todos soñamos para Chile. Contento por la visita del ministro a la comuna de Freirina, siempre nuestra comuna es muy agradecida cuando tenemos visita de este nivel, ya la autoridad máxima en el ámbito de la cultura y las artes, contentos porque Freirina durante el último tiempo lo ha manifestado, ya nos importa lo que es la cultura, las artes, nuestro patrimonio también, estamos en un lugar, en este principal punto de encuentro que tiene la comunidad de Freirina, rodeado de estos monumentos nacionales, y bueno, hoy día con esta buena noticia de poder dar el vamos a este bibliomóvil que va a permitir llegar a cada uno de los rincones de nuestra comuna. Le hemos contado al ministro de que Freirina tiene muchos sectores rurales a los cuales queremos llegar, un par de meses atrás modernizábamos la biblioteca, la llenábamos de colores, estamos buscando fórmulas que permitan ser más atractiva, la invitación a leer también, y también a soñar en el ámbito de la cultura también. Y bueno, presentamos este proyecto y felizmente lo ganamos, y hoy día el mismo ministro nos está entregando este vehículo que insisto, va a poder llegar a cada uno de los territorios con libros, también con cultura, y también difundiendo todo lo que es nuestro patrimonio, así es que muy contento, y a nombre de la comunidad de Freirina, obviamente agradecer al Consejo de la Cultura por esta consideración con nuestra comuna adjudicándonos este proyecto, así es que muy contento. En la ceremonia el ministro de Cultura felicitó a la gestión municipal y destacó la labor de Oriel Álvarez Hidalgo como historiador y por sus 33 años al servicio de la Biblioteca Pública Municipal de Freirina. Una sorpresa muy agradable, es un reconocimiento a la labor que nosotros hacemos en la biblioteca. Somos un equipo, el equipo que somos ahora, que somos tres, el equipo que formamos anteriormente y otro que hemos desarrollado durante tantos años. De aquellos años en que empezamos a fomentar la lectura con exposiciones, rescatando autores, etc. Este no es un reconocimiento a Oriel Álvarez Hidalgo, es un reconocimiento a la biblioteca. Así que yo lo hago partícipe a aquellas personas que de una u otra manera colaboran, que nos estimulan, a nuestros lectores, aquellos que van a conseguir libros, aquellos que ahora van a jugar, que ahora van a hacer sistemas de computación. Son ellos los que hacen la biblioteca. Son las personas el capital más importante de la Biblioteca Pública de Freirina. Así es que yo, en lo personal, usted me preguntaba, me siento muy contento. También agradecer a mi familia porque son ellos los que, como decía el alcalde de la comuna, a veces uno entrega horas y horas de trabajo en esto y descuida un poco la casa, la familia, pero todo se comprende y se apoya para poder entregar esto que a uno tanto le guste la lectura y la cultura en su totalidad. Es una satisfacción tremenda entender que como región freirina en la provincia del Huasco y que tiene tantas localidades rurales en su estructura territorial, pueda contar con un furgón que lleva los libros, que lleva la imaginación a las distintas localidades. Hoy día la presidenta ha sido súper clara en establecer el plan nacional del libro como un eje central del gobierno y, por tanto, también del Consejo de la Cultura. Entender que tenemos que generar acceso, posibilidades por igual a toda la comunidad, no solo de Freirina, sino que de la región es importante. Lo tenemos como un desafío. Y partir por Freirina sin duda es especial, ya que está en una zona que ha sido conocida por cosas que mejor no recordar y hoy día poner estos temas en el tapete para toda la ciudadanía me parece importante y absolutamente un beneficio, sobre todo para los niños. Este proyecto fue financiado por el Fondo del Libro y la Lectura en conjunto al municipio de Freirina con alrededor de 14 millones de pesos cuya infraestructura consiste en computadores, cámaras fotográficas, cámaras filmadoras, proyector para películas y documentales y todo lo necesario para ir a terreno a educar. La ceremonia se amenizó con el grupo de baile tradicional Tinku. El objetivo es ofrecer lectura a domicilio, llevar el libro y revista a cada sector de la comuna, interactuar con el lector, entregarles además la posibilidad de capacitación y acceso a internet, confeccionar sitios web y contenidos locales de productos, negocios, patrimonio, naturaleza y personajes. Gracias por ver el video.